Me has dicho que me quieres y estoy llorando Pudiste gota a gota traerle la dicha a mi corazón Me hiciste en el torrente beber de tu alma pura No quiero que estés triste si tu alegría la tengo yo No puede haber soledad para ti mientras yo exista No puede haber una tarde tan triste que hiera tu alma y te haga llorar Yo quiero ser para ti una flor que perfume tu desencanto A la del cisne más blanco que ha hecho volar tu corazón Es que te debo la risa, es que te quiero Tanto pétalo suave delirio que supo secar Todo brillando Como estás triste Si fue tu encanto Quien puso brillo de amor en mi soledad Y te debo la risa, es que te debo la risa, es que te debo la risa